Yo crucé la línea blanca un día, fue una noche con su amanecer Puso un par de rombos en mi vida, hice un viaje al mundo que no ves ¿Cuántos gramos pesa mi alegría? ¿Cuánto pesa el miedo a ser feliz? Nunca me he sentido tan perdida, y a ti tan lejos de mí Levanté la tapa de mí misma, y encontré una niña en un jardín Flores de papel y una muñeca, nadie con un cuento para mí Pude ver los restos de una fiesta, restos de mi vida junto a ti Pude ver la soledad tan cerca, y a ti tan lejos de mí Me dejé llevar por una tontería, pensé que te quería un poco más que a mí Si pudiera dar la vida, la daría, volver a ser tu niña, me haría tan feliz Sin ti, no sé, vivir Todos los errores van a un puerto, donde espera un barco de vapor Pero el mío aún lo llevo dentro, porque soy adicta a tu perdón Pude ver los restos de una fiesta, restos de mi vida junto a ti Pude ver la soledad tan cerca, y a ti tan lejos de mí Me dejé llevar por una tontería, pensé que te quería un poco más que a mí Si pudiera dar la vida, la daría, volver a ser tu niña, me haría tan feliz Sin ti, no sé, vivir Me dejé llevar por una tontería, pensé que te quería un poco más que a mí Si pudiera dar la vida, la daría, volver a ser tu niña, me haría tan feliz Sin ti, no sé, vivir Sin ti, no sé, vivir Sin ti, no sé, vivir ¡Gracias!